Enhorabuena 45 Aries Bueno, para esta semana, para los arianos se les ve con bastante fuerza, bastante energía Eso representa este naipe que se puede apreciar acá Tienen energía, tienen bastante fuerza y se complementan nuevamente con otro Mira, es bastante energía, pueden romper cualquier dificultad Cualquier situación que haya estado anómala los anteriores meses Tienen la capacidad de poder cortar aquella mala racha Aquellas situaciones que han estado complicadas tienen esa capacidad Tanto en salud, cuestión económica o tal vez a nivel personal Todo lo negativo se corta, se va Así que tienen que estar alegres porque cosas buenas se van a ir dando los próximos días Continuamos con el segundo signo del zodiac Para los taurinos acá se ve un tanto de espera Aquello que estaban deseando tal vez este fin de año Posiblemente la adquisición de algún bien inmueble o de pronto un vehículo Tienen que esperar un poquito Puede ser esto ya hasta el mes de marzo o abril del próximo año Porque se van a ir abriendo las puertas La salud no tienen que descuidar Más que todo en los alimentos que vayan a servirse este fin de año En otros ámbitos, más que todo a nivel familiar Tienen que acercarse más a la familia Han estado un tanto distanciados Podrán vivir en la misma casa o visitar los fines de semana Pero es como que no se acercan mucho a conversar O sea, son un poco apáticos o callados últimamente Pero eso no es bueno, se traten de compartir más con la familia Estamos con el tercer signo ahora Géminis Para los geminianos acá se les ve la bendición en la parte económica Se ve bastante bien aquello También se ve asuntos netamente ya familiares O tal vez dentro del entorno familiar Pueden ser ya los tíos, abuelos, sobrinos, etcétera Que va a haber una unión bastante fuerte ¿Para qué? Para lograr sus objetivos que ustedes quieren Si estaban buscando trabajo en base a aquello O sea, los amigos, los conocidos que ustedes tienen Se va a lograr algo muy bueno En el ámbito netamente de salud van a estar estables No se ve cambios muy profundos en diferentes ámbitos Pero sí tienen que tener mucha calma En las cosas que ustedes vayan a decidir en cuanto a salud Continuamos ahora con el siguiente signo del zodíaco Cáncer Para este signo zodiacal se ve acá viajes Es muy importante para ustedes realizar viajes No se queden, a veces es cuestión de economía Aunque sea vayan a algún lugar cercano De las ciudades que se encuentran Traten de estar en contacto con la naturaleza Vayan aunque sea a una piscina Pero estén en contacto con el agua Esa es la sugerencia para este signo zodiacal En cuanto a salud van a estar estables No se ven muchos cambios importantes En la parte económica van a estar mejorando Pero no es lo que ustedes quisieran exactamente Continuamos ahora con el siguiente signo Ahora estamos con este signo del zodiacal Se ve acá, es imprescindible ya Aquellas personas de este signo zodiacal Que estén solteros o solteras Y todavía no han encontrado su media naranja Pónganse en campaña Muéstrense más al público Porque ustedes es como que no quisieran algo serio Es como que hay un alejamiento por parte de personas Tienen amistades pero no logran concretar algo serio Cuestión sentimental, avanzar a otra situación un poco más diferente Lo más importante es ahora la cuestión de amor En cuestión económica van a estar estables Hay un crecimiento bastante bueno En cuestión de salud también van a estar bien Lo único recomendable siempre es hacer un chequeo médico Lo que es la cuestión de circulación sanguínea Ya estamos con el último signo del zodiacal de este sector Para los birbonianos se nos ve acá Pareja o hijos Tiene que ver mucho con cuestión familiar Hay una unión Ustedes están buscando cosas muy importantes Más que todo para las personas varones de este signo zodiacal Es importante ahora ahorrar Porque van a tener la economía solvente para poder hacer adquisiciones Mientras que para las damas de este signo zodiacal Es como que no se va a dar situaciones a nivel de compra, venta de algo Entonces tienen que estar un tanto tranquilos Más que todo los varones porque les va a ir bien Las damas en el aspecto de salud tienen que cuidarse bastante Bien, estamos con el signo del libra Vamos a ver que es lo que les depara el destino a estas personas Se ve acá una unión familiar bastante fuerte Hay cosas muy buenas que van a suceder en los próximos días Hasta fin de año más que todo Es una buena noticia Más que todo en el ámbito económico o profesional Hay cosas muy positivas que se van a ir dando Ahora, en el asunto netamente familiar Eviten discusiones con la pareja Porque puede haber algunos distanciamientos Ojalá que no sean rompimientos justamente a causa de esos pequeños inconvenientes Que ustedes tienen En cuanto a la salud, ustedes van a estar estables No se ven cambios ni favorables Ni tampoco son negativos Así que tienen que estar tranquilos Ahora estamos con el siguiente signo zodiacal Para los escorpiones acá se ven las copas Que representan buenas noticias Hay cosas muy buenas Más que todo en aquellos planes y proyectos Que estaban teniendo en su mente Se van a lograr concretar ya prácticamente el próximo año O sea, lo que es el 2018 Estén atentos a una buena noticia también Más que todo en la parte económica Puede haber préstamos de alguna entidad financiera Algo así, algo bueno se va a dar En cuanto a salud, tienen que cuidarse bastante Porque ustedes tienen tendencias a sufrir de los huesos y todo aquello Cuídense mucho este fin de año Estamos con el siguiente signo Para los sagitarianos acá se les ven dificultades Hay cosas que se cruzan ahí No está muy claro el panorama Hay cosas que estaban queriendo realizar Pero que no se dio por algunas situaciones este año Así que tienen que ustedes estar un poco más tranquilos Ver mejor la situación el próximo año O sea, no se desesperen Acá el caballo se presenta cambios Y esos cambios van a ser fuertes y positivos O sea, tengan un poco de paciencia Esa sería la sugerencia Ahora estamos con el siguiente signo del zodiac Capricornio Para los capricornianos acá se ve el mundo ¿Qué significa el mundo? O sea, se les abren las puertas En diferentes ámbitos a ustedes Puede ser a nivel económico Puede ser a nivel personal Algunos logros que van a tener ustedes O culminar estudios el próximo año Hay cosas muy buenas No se tienen que olvidar de las personas Que los han encumbrado a ustedes Puede ser familiares, amistades Y gente que los ha estado empujando Para salir de esta situación con éxito O sea, en el ámbito netamente profesional O de estudio En otros asuntos netamente La cuestión salud Tienen que evitar discusiones Porque eso les puede afectar Ya a nivel de mental o estrés Que les va a afectar bastante este fin de año La sugerencia sería Estén con la mente tranquila Y en armonía Esa sería la situación Continuamos con el siguiente signo Acuario Para los acuarianos acá se les ve Tienen energía, tienen fuerza Pero esa energía justamente la dispersan ¿Por qué? Porque no tienen un objetivo concreto O sea, se sienten fuertes Tienen ganas de hacer muchas cosas Pero como no tienen un objetivo claro y concreto Se dispersan O sea, sería lo ideal Concentrarse en una sola actividad En algo que está pronto a realizarse Para justamente ver Hacia dónde están enfocándose ustedes En el ámbito económico También van a haber cambios positivos Pero todo es con calma Así que tienen que tomar las cosas En armonía y en paz Y estamos con el último signo del zodíaco Para este signo zodiacal Acá se ve enamorados O sea, aquellas personas Que estén solteros o solteras O tal vez que quieran rehacer su vida Es una buena oportunidad para hacerlo Porque se ve acá Uniones fuertes y duraderas Que esto puede plasmarse ya El próximo año En matrimonios o convivencia Eso es lo más importante Es la cuestión del amor Que va a reflejarse Lo que es este fin de año Y lo que va a representar el próximo En cuestión de dinero No hagan mal uso de su dinero Porque se ve que les llega dinero Y a veces se les va como el agua justamente Porque no saben administrar bien sus recursos Y en cuanto a la salud Van a estar totalmente estables No hay nada negativo Ni tampoco cosas excepcionales Que vayan a suceder Enhorabuena 45 45 Gracias por ver el video.